Vean todo nuestro tiradero Tenemos una muy buena noticia Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy Hayat y yo estamos muy arreglados, muy guapos Porque es el aniversario de bodas de mis papás Cumplen 37 años de casados Así que mis hermanos y yo decidimos organizarles una cena En un restaurante bonito que le gusta mucho a mi mamá Y hoy vamos a ir a cenar en familia Y los vamos a llevar a ustedes con nosotros ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades por 27 años! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bonitos! Amigos, hoy es el día siguiente ¡Y tataaaan! ¡Tataaaan! Vean todo nuestro tiradero Es impresionante Y pues es día de limpieza Os vamos a estar revisando Qué queremos tener en nuestra casa Qué no queremos tener en nuestra casa Aquí están el 90% de nuestras cosas Literalmente solo falta lo que está en la habitación Que es mi ropa Y ya Todo esto es todo lo que tenemos Todas nuestras cosas Y es urgente hacer una limpieza La verdad es que no quiero Nadie quiere Nadie quiere La verdad, o sea ¿Quién quiere acomodar todo esto? ¡Yo quiero! ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué? Ahora estamos arrepentidos Pero ni modo, Jaya Tenemos que acomodar todo ¡Odi puto! No sé No tengo idea Yo creo Que lo más fácil Es poner todo lo de la cocina En la cocina Y yo voy a lavar los trastes Porque hay que volver a lavar todos los trastes Creo ¿Y? Ajá Y tú puedes revisar tus cosas Yo voy a estilar Ajá ¿Qué sirve? Algunas cosas Y que no sirve Ajá Sí ¡Fighting! Ok ¡Fighting! Yo voy a limpiar aquí Sí, voy a limpiar la cocina Esta parte de aquí Porque esta no se ha limpiado Solo se limpió de que adentro de los cajones y eso Entonces voy a limpiar la barra Y voy a acomodar Voy a organizar las cosas de oficina Ah, muy bien Me parece muy bien Ok ¡Fighting! ¡Fighting! Ni modo, Sayato Hay que sacar cosas Para que entren cosas nuevas A nuestra vida ¿Cómo se llama? Pero a veces no mucho Pues tenemos ¿Estas cosas? Tenemos pocas cosas, la verdad Ajá Más o menos Amigos, pero una conversación chistosa Que quiero tener con ustedes Es que hoy es 11 de enero Ayer fue 10 de enero Y hoy es nuestro aniversario de bodas En Japón ¡Yay! ¡Felicidades! ¡Felicidades a nosotros! Hoy cumplimos 5 años de casados en Japón ¡Qué rápido! ¡Qué rápido pasó el tiempo! Y no tenemos planes Fuera de limpiar la casa El año pasado celebramos en un picnic ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¿Cómo se llama? Sí, yo te preparé una sorpresa de un picnic ¡Wow! ¿Algun año ya? Ya, ya Nos acabamos de volar a Tampico así Es para ver un economy ¡De acuerdo! ¡Aan...? ¡De acuerdo! ¡Yay! ¡Polito, no puedo umar! ¡Hasta ir!" Hace 7 años, que bárbaro Hayato Amigos, una cosa que tienen que saber de Hayato es que este hombre no compra ropa y batalla mucho en tirar las cosas o en donar las cosas que ya no utiliza Cuando lo conocí tenía unos lentes que ya tenía años utilizando y todavía hasta cuando vivíamos en Japón se rompieron y por eso los dejó y se estaba... Yo te creo y digo ¡Ay, por vida! No se tenía que romper para que los dejaran de usar Pero es personalidad de mi mamá Está bien, hay que ser ahorradores pero también tienes que comprarte cosas bonitas y cuidarte y conseguirte Eso también ya puedo tirar Sí, sí, ya lo puedes tirar No tirar, donar Donar, sí, donar Donar todo Donar, donar Amigos, díganme si ustedes son de las personas que le dan como varias vidas a la ropa Yo soy de las personas que primero se la pone así como ropa de salir, ese es el nivel 1, ropa de salir y luego ya se pone medio fellita de tanto uso y se vuelve ropa de andar en casa ¿Pijama como? No, 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 ropa de andar en casa, o sea andas en la casa medio linda pero andas cómoda Ok Y después cuando se vuelve más fellita se vuelve pijama Cuando ya nadie te la ve ahí es pijama y luego de la pijama todavía se vuelve trapo ¿Qué es trapo? Es para limpiar Ah, ok, como si como... Sí, como una toallita para limpiar Es importante ayudar al planeta Es que Hayato ahorita está haciendo limpieza de su ropa y le digo, todavía está buena para pijama Sí, sí, sí ¿Esto ya vergüenza? Pues la verdad todavía sirve de pijama en mi opinión, pero como tú quieras Ahora... Steak tree Mira, muéstrales, muéstrales Yo creo que puede entrar al grupo de las pijamas fácilmente, se ve cómoda partes de algodón Steak tree es fácil, pijama es fácil Felicidades En la siguiente limpieza ya la sacas Amigos, ya me senté a descansar un ratito Porque pensé que no teníamos tantas cosas, pero al parecer sí tenemos un montón de cosas Y estoy de que limpiando todo de que uno por uno También de que lavando los trastes Y reorganizando todo porque en la cocina como es muy alta y yo soy muy bajita Le faltaba como más organización para que para mí fuera más fácil agarrar mis cosas cuando cocino Entonces ahí estoy de que acomodando todo Hayato ahorita se fue a dar clase, él tiene que dar clase hoy Y también está de que haciendo toda la limpieza y todo Pero siento que no vamos a acabar hoy Yo creo que mañana vamos a seguir acomodando cosas Porque si son muchas las que tenemos Y ahorita lo que hicimos fue como hacer tres grupitos De que uno las cosas que nos vamos a quedar Segundo grupo las cosas que se van a donar Y tercer grupo las que se van a tirar Entonces ahí vamos poco a poquito Lentos pero seguros Ahorita nada más voy a esperar a Hayato Voy a descansar un ratito y ya nos vamos a cenar Porque ya es de noche Como podrán darse cuenta ya es de noche Entonces yo creo que no sé si vayamos a ir a cenar algo O si vayamos a comprar algo para cenar Porque estoy muy cansada como para hacerte cenar Y Hayato también va a acabar cansado de su clase Así que pues ya cenamos Y le seguimos con la talacha mañana Porque ya es hora de descansar Otro día Mucho frío Hoy en Tampico donde vivimos se vino una helada Y está súper frío amigos Es de esos pocos días que podemos usar nuestros suéteres Mata pasiones Yo traigo mi suéter de abuelita Yo amo este suéter, es uno de mis favoritos Y no me lo ponía desde que vivíamos en Japón Entonces estoy muy contenta Y con el avance de la casa Ahí vamos, ya quedó lista la cocina Sí, por fin Ya ordenamos todo, está bonito Limpio y en orden Y tenemos una muy buena noticia Llegaron nuestros muebles Esas cajas de allá atrás son nuestros nuevos muebles Y hoy los vamos a abrir y los vamos a armar Y estoy muy emocionada Sí Sí Hayato lo va a hacer todo porque pues Yo estoy aquí para apoyarlo visualmente y decirle Hayato 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 bueno ah y vamos why muchas cosas sonido gracias ahora Amigos ya son las 6 de la tarde Hayato dijo que le iba a tomar media hora Armar el mueble Y ya tardó dos horas Ahorita estoy tomando un pequeño descansito Y yo me puse a prepararle su chocolate Favorito Es este, se acaba de comprar una cajota En Amazon Entonces para que descanse un ratito y se caliente Porque hace mucho frío Todo tirado en la casa Esposo Gracias Toma un chocolate, está caliente Cuidado Sí, está muy muy caliente Gracias Sí, descansa Está quedando muy bonito el mueble Sí, sí, sí Me gusta Amigos, ya está armando la última pieza del mueble Ya van a ser las 8 de la noche Lento pero seguro Esto va a tomar mucho más tiempo Y lo que pensábamos Creo que vamos a armar todo de poquito en poquito ¡Faiting, Nampión! Es muy bonito Está muy bonito, sí, cuidado ¿Quieren hacer sus apuestas de cuánto nos tardamos armando estos muebles? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Gracias de cuánto nos tardamos! ¿No? ¿Qué? Tanea aquí ¿Qué? Tanea aquí ¿Qué? 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 La ¿Qué? Esa ¿Qué? Yo ya tengo la casa. No hay tiempo, no puedo estar aquí. Y también no hay tiempo. Hay mucho trabajo. Hay que hacer, 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 hay que hacer. Hay que hacer mucho trabajo. Y aquí está Pring. Hola, ¿es lo haces? Pring también quería ir para el viaje. Pero no puedo ir, Pring. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para hacer cosas. Pero creo que no hay que hacer cosas. No hay que hacer cosas que no hay que hacer. Así que este video es aquí. Y luego de nuevo video, también te mostraré. ¿Sí, Tania? Sí. Entonces... ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Sí! Bye, bye! Pring, bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.